Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de campañas de Isos in Page 4, en este caso continuamos con la segunda de las cuatro campañas, la guerra de los 100 años, en la cual jugamos como franceses y después de la serie de Dos Leans, curiosamente en el mismo año tenemos la batalla de Paté, 1429. Desesperación, la perseverancia de Juana de Arco había dado frutos con los ingleses en retirada, ella podría dar el golpe final, así que vamos con la batalla de Paté. Juana de Arco había liberado a Orleales y el ejército inglés había huido, pero mientras los ingleses se retiraban se convirtieron en un obstáculo para Carlos el Delfín. Necesitaba despejar la ruta de Chinoa-Rheims, donde se proclamaría rey. Los ingleses se reagruparon cerca del pueblo de Paté, pero Juana de Arco y su ejército francés los estaban cercando. La batalla de Paté, 1429. Perseguidos desde el Valle del Loira por la incesante persecución de Juana de Arco, los restos de las fuerzas de Inglaterra huyeron a la seguridad del norte, en Paté. El ejercicio francés aseguraría de que nunca llegaran. Unidades de caballería son perfectas para las unidades que huyen. Las fuerzas de caballería reciben un daño sustancial por las cercas. Intenta flanquear al enemigo y cargar desde un ángulo diferente. Los raceros son la fuerza perfecta por lo que contrarrestan a los jinetes. La caballería puede acortar distancia con las unidades a distancia rápidamente y reciben poco daño. Los ingleses huyeron del Valle del Loira. Se retiraron hacia el norte, pero una vanguardia francesa los perseguía de cerca. Derrota a los ingleses de camino a Patai. Tomados fuera de posición, los franceses encontraron un ataque sorpresa de la retaguardia inglesa. Un destacamento de arqueros ingleses bloqueó el camino. La vanguardia francesa debía despejar el camino para poder pedir refuerzos. Pero las cercas son efectivas siempre y cuando entre por ellas. Si atacó desde otro ángulo como nos ponía en la entrada, las franceses no sirven absolutamente para nada. Una vez estaba despejada la carretera, el ejército francés podía traer refuerzos de aliados cercanos. Aquí hay lanceros. Con lo cual... El ejército francés pagó a su aliado y recibió un destacamento de refuerzos. No... Si vas a solucionar un lugar... Es más grande. No... El ejército francés... No... No... Es más grande. Y el resto me lo guardo, pero sacaré jinetes y caballeros reales, pero más que nada para los lanceros, la infantería y la caballería para acabar con los arqueros. Al oír el grito de guerra de los ingleses que venían de la aldea de Saint-Sigmund, los franceses fueron advertidos de la posición enemiga. Los franceses volvieron a capturar Saint-Sigmund y se prepararon para reunirse con Juana de Arco. Pero un gran destacamento inglés había organizado un bloqueo. Mientras estuviera aquella fuerza, la vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana. El ejército desvió una oportunidad de dar apoyo a sus tropas y envió dinero a su aliado a cambio de refuerzos. la vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana de Saint-Sigmund. Se puede entrar por detrás y evitar las cercas. En un principio. La vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana de Saint-Sigmund. La vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana de Saint-Sigmund. La vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana de Saint-Sigmund. La vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana de Saint-Sigmund. Esta vanguardia francesa no podría llegar hasta Juana de Saint-Sigmund. ¡Suscríbete al canal! Tras la destrucción del bloqueo inglés, la vanguardia francesa se alegró por la llegada de Juana de Arco y sus tropas. Con la eliminación de su retaguardia, las fuerzas inglesas restantes buscaban escapar del valle, atravesando la ciudad de Paté. En la ciudad convergían tres regimientos enemigos a lo largo de tres caminos principales. Juana tenía que detener a los regimientos de los caminos o adelantarse a toda prisa para fortificar la propia Paté. ¡Aden una muñe, la cruz de tuyos! ¡Vamos, vamos a dar al revés! ¡Vamos, vamos a dar a la la muerte! ¡Aden una muñe, la cruz de tuyos! ¡Aden una muñe, la cruz de tuyos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y tenemos recursos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Estoy viendo estos ponéis de arena. ¡Suscríbete! ¡Nos 我是ima! ¡Gracias! ¡Hasta más sophisticated y industrígenas! ¡Ahéluïc! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Ahí va a chacune a Nico México la enseñanza! esta caballería, ante tanto la antero. Tras enviar oro a su aliado, el ejército francés recibió refuerzos a cambio. Recuperamos los jinetes perdidos. Vamos a cazar esos ciervos y vamos a por lo que queda de los ingleses. A lo que haya más ciervos... suelto. ¡Shh! 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 ¡No hay necesitados de SSSA! ¡Shh! 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 ¡Shh vehicle vendicé un poco más de losârers! ¡Tiene una puente ser�를 y eso solo suele selle garantizar la guerra cinct. Van hacia el puente. Así que volvamos. Vamos a poner ahí esos arqueros en el puente por si acaso no llegan para que hagan de tapón hasta que llegue el grueso del ejército porque se está acercando ahí la fuerza vamos a llevar justo pues no hacía falta pero bueno dentro de poco nos cruzaremos con la gente dentro de poco nos cruzaremos con la gente la fuerza porque estaba aquí y ¿Se acabó? Tras una persecución intensa y una batalla reñida, los franceses aplastaron al ejército inglés restante, frustrando su urgente retirada. Ahora la triunfante Juana de Arco podría llevar a Charles seguro hacia Reims para su coronación como rey de Francia. Pues conseguimos acabar la misión de la batalla de Paté. Juana de Arco y su ejército triunfaron. Tras frustrar la retirada de los ingleses, se despejó el camino a Reims para la coronación de Carlos. Estamos en 1429 y la historia acaba en 1450, con lo cual nos quedarán unas cuantas misiones. Pero eso va a ser en los próximos videos, porque yo voy a dejar este por aquí. Gracias por verlo, podéis ver si os ha gustado, favoritos, os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Compartid el video y nos vemos en el próximo video de campaña Reimsos in Page 4, en otros videos en el canal de YouTube o en los directos en Twitch. Adiós.